La Universidad Nacional Autónoma de México te da la más cordial bienvenida al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, también conocido como SUAYET. Nuestra casa de estudios es, desde hoy, tu segunda casa. Una institución donde la docencia, la investigación y la extensión de la cultura son tareas cotidianas. A partir de este momento, formas parte de la Comunidad UNAM, que se distribuye a lo largo y ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Eres parte de una comunidad en donde la tolerancia y la pluralidad son valores que se ejercen día a día. Estudiarás en un ambiente en el que la libertad de pensamiento y de expresión se conjuga con la creatividad para formar mejores mexicanos. Los estudios impartidos en el SUAYET son la oportunidad de preparación para personas que, como tú, requieren adecuar el tiempo dedicado a su formación profesional con las posibilidades y condiciones de su lugar de residencia y su entorno familiar o laboral. El SUAYET es un sistema educativo con más de 40 años de experiencia, un bachillerato a distancia, 22 licenciaturas en la modalidad abierta. El sistema abierto es una gran oportunidad que me ha dado la universidad para continuar mis estudios. Tengo que dedicar varias horas a la semana, estar en contacto con otros alumnos por internet, buscar la bibliografía también en internet o bien buscar algunas actividades que los profesores me encargaron y que todo eso lo vamos a revisar el sábado. El sistema universidad abierta me permite el ser constante para organizar tanto mis actividades académicas como las familiares y las recreativas. Y 20 en la modalidad a distancia. La educación a distancia es una modalidad que me ha permitido desarrollar mi licenciatura sin tener que desplazarme. Solo basta con tener una computadora y una red para poder desarrollar las actividades que la plataforma me solicita. El uso de las tecnologías me permite tener interacción con asesores y compañeros con los cuales puedo intercambiar opiniones y reforzar mis conocimientos. Además, programas de especialidad y posgrado en las modalidades abierta y a distancia. Desde hoy, el uso eficiente de tu tiempo será la clave del éxito, ya que tendrás la posibilidad de combinar el estudio con tus actividades de trabajo, el deporte y la atención a tu familia. En el sistema universidad abierta y educación a distancia, estudiarás con materiales didácticos, impresos y digitales, desarrollados especialmente para estas modalidades. Los programas, metodologías y criterios de evaluación están diseñados para propiciar el estudio independiente y autogestivo. Revisa los cronogramas de cada materia y asignatura de tu plan de estudios, así como las actividades a realizar para que adaptes tus labores y tiempos para el estudio. La comunidad SUAYED establece redes y grupos de estudio que potencian tu formación profesional y contribuye a la construcción de sólidas comunidades de aprendizaje. Pues con mis asesores y mis compañeros creamos un grupo en el Facebook. Con el profesor tenemos la misma comunicación, tenemos un correo interno dentro de nuestra plataforma. Las aulas virtuales son muy importantes en el sistema a distancia porque es el contacto directo que tenemos con los profesores. Hoy por hoy puedo decir que estas herramientas son maravillosas. Sabemos que detrás de esa pantalla él está ahí con nosotros. No estás solo. Hola, buenas tardes. Estudiarás con apoyo de una plataforma en internet y contarás con asesorías, a veces presenciales y otras a distancia, para recibir atención de tus profesores y guiarte en tus estudios. En el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia tienes los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro alumno de la UNAM. Los créditos, títulos y grados que se otorgan son los mismos para todas las modalidades de estudio. El alumno a distancia está igual de preparado y tiene un plus. No somos estudiantes solamente de un fin de semana o de unas cuantas horas. El alumno a distancia además, bueno, pues tiene otras ventajas, ¿no? Esto de la autorregulación nos permite a nosotros organizarnos. Ser estudiante a distancia es, bueno, un orgullo. Somos estudiantes UNAM, somos estudiantes además de un sistema novedoso. Y además, bueno, pues tenemos toda una estructura detrás que nos apoya. No estamos solos. Como universitario puedes acceder a diversos beneficios, como el uso de instalaciones deportivas, culturales, y a servicios como idiomas, recursos digitales, redes informáticas, atención médica, entre otros. Además, tienes acceso a becas y apoyos económicos que la universidad otorga en convenio con diferentes organismos. Por ser alumno universitario, te ofrecemos apoyo en materia de salud a través del Seguro de Salud para Estudiantes. ¡Tramítalo! Para tus estudios y labores de investigación, la Universidad Nacional cuenta con el servicio de consulta en la red de bibliotecas y el de la Biblioteca Digital que ponen a tu disposición diferentes colecciones, obras y trabajos multidisciplinarios. ¡Aprópiate de ellas! Para encontrar opciones laborales para sus alumnos y egresados, la UNAM pone a tu alcance la Bolsa Universitaria de Trabajo. Te invitamos a que conozcas las opciones informativas y de servicios que la UNAM te brinda y a las que tienes acceso en su portal web. Descubre las opciones informativas y los recursos educativos que te pueden ayudar a un mejor desempeño escolar. Consulta el portal SUAIEF de tu facultad. Como nuevo integrante de la comunidad universitaria, tienes a tu alcance una amplia oferta cultural que la UNAM realiza en escuelas y facultades, así como en múltiples centros culturales, donde podrás recrearte con maravillosos espectáculos de danza, literatura, teatro, cine, artes gráficas y visuales y de conciertos. En Descarga Cultura, accede a más de 450 títulos de música, teatro y literatura con obras de creadores nacionales y extranjeros. El Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México te ofrece un entorno propicio para tu formación integral. Aprovechalo con responsabilidad, compromiso y entusiasmo. Entrar a una licenciatura en el SUAIEF es más que inscribir materias o enviar tareas. La UNAM lleva opciones académicas, culturales y recreativas hasta tu casa. Es como tener una puerta que llega a todas partes. Ábrela, vale la pena. La educación abierta y a distancia no es más fácil. Al igual que todo estudio, requiere de constancia y dedicación. Como universitario del SUAIEF, eres parte de una importantísima casa de estudios. Una de las mejores universidades del mundo de habla hispana. Bienvenido al SUAIEF. Bienvenido a la Universidad Nacional Autónoma de México.